Si los vehículos son capaces de conducirse solos, ¿qué va a pasar con los conductores? ¿Perderán su trabajo o no? Esas son cuestiones económicas muy interesantes. En el verano de 2016, unos extraños vehículos cubiertos con sensores comenzaron a aparecer en las calles de Pittsburgh. Fue allí donde Uber eligió experimentar sus coches autónomos. Detrás del volante los ingenieros aún seguían monitorizándolos, pero en el asiento trasero los clientes ya pagaban por el viaje. Este punto de ruptura o disrupción podría causar una grave crisis en el sector del taxi en todo el mundo. Y otras manos también podrían tener que dejar de conducir muy pronto, las de los camioneros. En 2016, varias caravanas de camiones autónomos se dieron cita en el puerto de Rotterdam, Holanda, tras recorrer sin conductores varios cientos de kilómetros. Uno de los primeros trabajos que tuve cuando llegué a este país fue en una fábrica, pero la automatización ya nos ha golpeado a nosotros, a la clase trabajadora, así que me hice camionero. Pero estoy asustado, porque he oído que ya se están probando los camiones autónomos aquí en Estados Unidos. Por supuesto que estoy asustado. El coche autónomo ya está aquí. Uber ya lo está probando. y muy pronto estará circulando. Y cuando eso pase, ya no me necesitarán. Al revés, la flecha hacia arriba. Gracias, señor. Hay máquinas por todas partes. Ese señor, ese hombre de ahí, seguramente también perderá su empleo en algún momento. Es como una epidemia. Y no sé qué voy a hacer. Adiós.